Por otro lado, creo que los stands están a nivel internacional. O sea, cuando uno visita un salón del automóvil afuera, en los grandes países donde tienen salón, no difiere mucho del de Argentina. Podemos decir que es un poco más chico en superficie, por ahí sí, pero la calidad de los stands, cómo se presentan los vehículos, las formas y todo, está a nivel internacional. Así que creo que, como argentinos, es un orgullo tener este salón del automóvil. Lo tuvimos a Thierry, que es el responsable internacional de AMC, la organización de este salón. Nos recalcaba lo mismo. Inclusive él planteaba que en cantidad de espectadores le ganamos a muchos otros salones del mundo. El sábado 60.000 personas pasaron por la rural. Se preveía hoy en el orden de 35.000 a 40.000. Mucha gente. Sí, lo que va a ser este fin de semana, que es el último. Para mí, 10 días nos quedamos cortos. Tendríamos que tener algún día más, porque realmente hay mucho interés y a lo mejor la gente del interior y todo le cuesta llegar a Buenos Aires. A lo mejor tendríamos que haberle dado algún día más. O empezar a... ¿Te imaginas convencerlo a Thierry de hacer Buenos Aires-Santa Fe-Córdoba, por ejemplo? Estaría muy bueno. Lo que pasa es que mover los stands para las terminales no sería muy difícil. Por lo menos en el caso de Toyota, ¿no? Tenemos un stand de 2.300 metros muy montado bajo un concepto nuevo global que tiene Toyota, que es esta gran ola. O sea, el stand tiene la forma de una ola. Y mover una estructura así costaría mucho. Pero la verdad que creo que también del interior es un ambiente muy ferrero y les encantaría poder estar acá.